Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos llevándoles más información a través de la pantalla de Canal 9, el canal de Comodoro Rivadavia. Comenzó en nuestra ciudad la 82ª Expo Ganadera y 40ª Feria del Carnero a Campo, organizada, por supuesto, por la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. Realmente, bueno, empezó la fiesta, como decimos, la fiesta del campo en la ciudad. Realmente contentos, primero, por el día que nos ha regalado. Y realmente contentos también porque se han recibido, ya se están recibiendo los animales que van a concursar, que van a estar en la muestra y que a partir de las 5 de la tarde ya van a empezar con la jura de los mismos. Así que realmente con mucha expectativa, esperando que nos acompañe la gente, la comunidad en general, porque va a ser una linda muestra y muchos están comerciales como para visitar, para caminarla y aprovechar el día y el fin de semana. Bueno, acá atrás tenemos los caballos que van a ser parte también del atractivo y que realmente, como siempre, llama mucho la atención, que también van a estar a la venta el día domingo. Son caballos mansos, ¿no? Muchas gracias por su atención. En cualquier momento, más información. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!